Me encuentro en esta posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado Son como hojas de un papel en blanco y no quiero gritarme Pero esto me tiene harto hasta el punto mismo de odiarme y sonreír a la vez